por qué usted cree que lo traen entonces porque porque usted lo trae entonces a usted le estaba acusando de meterse en el pedo a robar una cafetería que usted tiene que decir pero que yo tengo testigos o sea que yo tengo testigos y quién fue que se metió entonces que usted tiene que decirle a la dueña de la cafetería a la dueña de la cafetería que yo mando a buscar los testigos cuál es el nombre suyo hermano el nombre suyo código tv te presenta la mejor programación que tenemos para ti de lunes a viernes empezamos desde las 3 pm con el can de la tarde el programa más interactivo de la televisión digital a las 6 los comentarios de afra lora comentando los problemas sociales y algo más a las 8 de la noche prepárate a reír hasta más no poder con el programa más divertido votando el golpe y los viernes se lo dedicamos a dios con la revista cristiana desde las 7 de la noche todo esto solo por código tv la voz de los que no tienen voz y y y y Gracias por ver el video.